El libro Disparidad bajo la lupa, Radiografía de las Brechas de Género en Chile, busca visibilizar las brechas de género, identificando determinados ámbitos y estimando su magnitud, profundizando en las posibles causas, así como también en sus eventuales consecuencias. Además, propone un conjunto de políticas públicas que permita reducir las discriminaciones arbitrarias y así avanzar hacia una sociedad más equitativa. Aquí, un pequeño resumen de lo que puedes encontrar en él. En esta edición, revisamos el capítulo 2, Roles de Género en las Tareas y Funciones Familiares. ¿La Madre del Cordero? Las mujeres egresan de la escuela con mejores notas y tienen en promedio más años de estudio que los hombres. Sin embargo, participan menos en el mercado laboral y cuando lo hacen, sus remuneraciones son menores. De hecho, entre los países de la región, Chile es uno de los que cuentan con menor participación laboral femenina y con la brecha salarial más alta. Esto, siendo que su PIB per cápita es uno de los más altos y las mujeres chilenas tienen en promedio más años de estudio que las latinoamericanas. Ello tiene por consecuencia que más mujeres que hombres estén bajo la línea de la pobreza, que tengan pensiones más bajas y sufran exclusión habitacional. Además, las mujeres con menores ingresos económicos tienen una probabilidad mayor que aquellas con mayores ingresos de sufrir violencia intrafamiliar. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la brecha en Chile es tanto más grande que en el resto de los países de la región? La literatura encuentra que la distribución de las tareas familiares explica en parte importante la baja participación femenina en el mercado laboral. Mientras más horas las mujeres dedican a tareas no remuneradas, menos tiempo tienen para destinar a trabajos remunerados. El capítulo sobre familia del libro Disparidad bajo la lupa encuentra que el 96% de los menores de 18 años declara que su madre o madrastra es su cuidador principal, mientras que solo el 1% declara que el padre o padrastro es su principal cuidador. En cuanto a las horas que dedican hombres y mujeres al cuidado de los niños, se observa que para todos los niveles socioeconómicos las mujeres dedican en promedio significativamente más horas que los hombres. Cuando se trata de niños menores de 4 años, las mujeres dedican en promedio 3,7 horas al día, mientras que los hombres solo una hora y media, siendo la brecha de 2,2 horas diarias. Estas diferencias se acortan cuando se trata de niños mayores de 4 años. Las mujeres dedican el mismo número de horas al cuidado de sus hijos, independientemente si tienen o no tienen trabajo remunerado, mientras que los hombres que se encuentran ocupados dedican más horas al cuidado de sus hijos que aquellos que no se encuentran trabajando remuneradamente. En relación con el cuidado de personas mayores o dependientes, las mujeres vuelven a aparecer como las principales cuidadoras. Según la CACEN 2017, en el 30% de los hogares vive una persona mayor de 65 años y en el 11% vive una persona dependiente. Cuando se trata de cuidar a un hermano, madre, padre, hija, hijo, nieta o nieto con dependencia, las mujeres son las principales cuidadoras. Sin embargo, cuando se trata de la pareja, ahí el cuidado lo asumen de forma similar hombres y mujeres. En promedio, las mujeres dedican al día 1,1 hora de cuidado de dependientes, mientras que los hombres solo 0,4. Cuando se trata de personas mayores, no se observa mayor diferencia en las horas que dedican hombres y mujeres a su cuidado. Esto probablemente se debe a que son las parejas respectivas quienes asumen la mayor carga de cuidado. Respecto de las tareas domésticas, la encuesta del uso del tiempo revela que las mujeres en promedio destinan 3,9 horas a estas actividades, mientras que los hombres solo 1,7 horas diarias. La mayor diferencia entre hombres y mujeres se dan al tramo etario de 41 a 65 años y entre hogares con ambos padres, trabajando las mujeres casi 3 horas más al día que sus parejas. Si sumamos las horas de trabajo remunerado y no remunerado, vemos que las mujeres trabajan en promedio 10,2 horas diarias, mientras que los hombres solo 8,6 horas, es decir, las mujeres trabajan 1,6 horas más al día. Esta diferencia aumenta a 2 horas diarias cuando se trata de mujeres que viven en pareja. Estas actividades no remuneradas que realizan mayoritariamente a las mujeres corresponden al 26% del PIB ampliado, según estimaciones del Banco Central de Chile a 2022. Cabe destacar que ninguna industria del país aporta ni de cerca este porcentaje al Producto Interno Bruto o PIB. Como puede observarse, difícilmente las mujeres podrán aumentar su participación laboral o mejorar su situación económica si no se cambia la forma en que se distribuyen las tareas familiares y no se valorizan. Puedes conocer más sobre este y otros capítulos respecto de las brechas de género en Chile en el libro Disparidad bajo la lupa, una radiografía de las brechas de género en Chile.